¿La Nación? Sí, sí señor. No, yo no veo La Nación, pero sí me contaron que en primera página la noticia era Chávez da servicio a dos empresas sin concurso. Dice, Chávez le echó leche al café ayer. Es igual de relevante. Porque la ley no permitiría un concurso en ese sentido. Venga, señor ministro, y tal vez don Alejandro, no permitió un concurso porque no se trata de una línea, una ruta específica que se otorgó por concesión. Eso es para ayudarle a los pueblos de Paso Canoas y al mismo San José, y a la vez ayudar a los migrantes a mantener el orden. Los buses panameños llegan al Catén, ahí atendemos a la gente por poquito tiempo y véngase para, continúe su camino sin quedarse en Paso Canoas, sin las cosas que nosotros vimos y que el pueblo de Paso Canoas protestó y nos cerraron la frontera. Entonces, ¿se puede hacer una licitación en ese servicio? ¿O era indispensable hacerlo en precario o en, como lo hicimos, señor Luis Amador? Hay dos momentos, ¿verdad? Hay un momento en el que hay una declaratoria de emergencia y hay un momento previo a la declaratoria de emergencia. Y hay que ser claro, los migrantes quieren pasar de frontera a frontera. A ellos no les interesa quedarse. Antes de la declaratoria de emergencia, se da un servicio en el cual se permite que el operador actual incremente para que pueda movilizar y se hace una coordinación, pero después nos damos cuenta de las diferentes cosas que hay que hacer para perfeccionar el sistema, como dice don Rodrigo, tener el Catén para que ahí se pueda hacer el transbordo, etc. Una vez que está la declaratoria de emergencia, se afina todo y se hace la movilización como se está dando en este momento. No sé, Alejandro, si vos querés adicionar algo. Vamos a la pregunta, ¿se pudo haber hecho un concurso como una licitación de una ruta específica? Que es un poco lo que ese, ¿cuál me dijo? La Nación es. Ah, sí, bueno. Las licitaciones en este país duran años, hay apelaciones, se va a la Corte y tenemos una, no sé si llamarlo crisis humanitaria o cuál es el descalificativo mejor, que no puede esperar para eso y que hay que usar lo que se tiene en este momento ya para poder canalizar los flujos de migrantes y poder lograr que pasen de frontera a frontera sin detenerse en el centro de la capital. Además, ¿quién paga el servicio? El migrante. Exactamente. Es un servicio privado. Pero no, no, hagamos una licitación, publiquenlo en el SICO, reciba cuatro meses las ofertas, dos meses de revisión, seis meses de apelación y mientras tanto que paso canoas y esos pueblos sufran, que se nos salga esa gente del control del gobierno y nos cierren la frontera, etc. ¿Es el morbo lo que quieren crear? Bueno, ahí veamos los porcentajes de credibilidad de ese periódico, están en la encuesta de la Universidad de Costa Rica y usted lo publicó hoy, señor ministro, alguna nota. ¿Qué porcentaje de la gente le cree a ese periódico? No, pero en la encuesta sí. Ah, yo creo que sí. Bueno, eso es todo, no sé. Por eso un poquito en zona dijo, hey, Chávez le echó café al café, le echó agua, le echó el café y había que hacerlo, se hizo bajo la ley. ¿Cierto o no, don Alejandro? Así es. Ok, nada más. Continuamos.